¡Atención! ¡Atención! ¡Controlamos la base! ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡No, no, no, no! ¡No quiero repetirlo de aquella vez en el manzanar! ¡Venga! ¡No seas crío! ¡Seguro que esta vez no te persigue un perro, guardián! ¡Vete! ¡Vaya! Esto no era la sala de billar, ¿verdad? Vale, salgamos ya de esta documentsia. ¡Vosotros! ¡Maldar! ¡Maldar Maldar programa! ¡Sori! ¡Hol?! ¡Faz de salir! ¡Aguanta, Damián! ¡Ya me retirará! ¡Creténlos un poco, ¡ventrugo! Si uno de ellos me apuñala, mi espíritu te perseguirá. ¡Damos fin a esta persecución! ¿Belec, la has abierto ya? ¿Aún no? Hay un problema. Busca soluciones. Muy lejos. ¡No, no! ¡Por mí no te apresures! ¡Nada de héroes! ¡No os voy a ocuparme de esos cabrones en sueños! ¿Belec? ¿De la cuenta de haber hecho eso? ¡Tiene que ser una broma! ¡Ya está! ¡Te detendré! ¿Estás perdiendo fuelle? ¡Por la ventana! ¡Venga! ¡Nada de héroes! ¡Gameé! ¡Está poniendo muy serio! ¡Está poniendo muy serio! ¡No vean nada! ¡No! ¡Es a su fin! ¡Y ahora! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡No!